Hola Youtubers, ¿cómo están? Estamos en nuestro segundo video. El primer video fue de un reto del maquillaje alocado. Y como saben todos, ya estamos para entrar en la escuela. En la escuela hacemos los cuadernos, la mochila y todo. Ya sé que mi voz está súper mal porque hemos estado enfermas las dos. Y también han venido visitas, que son mi prima Camila y también mi prima Jennifer. Entonces no pudimos grabar en esos días. Y la cámara casi se demora mucho en actualizarse para los videos. Y solo vamos a mostrar los cuadernos, los lápices. Y en un video aparte vamos a mostrar la mochila y también la cartuchera y tal vez la luchera. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar con los cuadernos. ¿Qué es lo que más abunda? Los lápices. Bueno, vamos a comenzar con los lápices y lapiceros y todo eso. Ya tu primera. Yo me compré hace mucho calor, chicos. Bueno, los que están en Perú. Ay, hace calor. Ahorita en otros países están de mano los Sharpie. Aquí antes no vendían eso. Casi nunca, ni siquiera existía aquí. Pero cuando fuimos a Tyler y ayer a comprar nuestros útiles, los encontramos. Había un paquete de 24 y yo me lo quería comprar, pero mi mamá no quiso. Entonces compramos un paquete de 8. Y yo me compré estos, que son colores como más claritos. Yo los tengo todavía en mi empaque. Pero yo los saqué del empaque y solo me quedó esto. Los míos están aquí. Los míos son colores normales, aunque no me vinieron todos los colores. Me vinieron unos cuantos y aquí tengo algunos. No sé si ven, les voy a mostrar un moradito. Y yo les voy a mostrar estos colores aquí. Son neón. Y son de la marca Sharpie. Y si preguntan en los comentarios, son colores diferentes. Los míos son normales. Y los míos son neón. Ajá. Bueno, no les vamos a decir los precios. No, porque no nos acordamos y a mí no me gustaba. Bueno, pero sí les vamos a decir en dónde nos compramos todo. Todo. En Tai Loi. Menos la mochila. Ah, sí, la mochila y la cartuchera no. En Metro. Estas... Bueno, la tienda Tai Loi es la tienda que más nos gusta las dos. Porque es muy grande. Es muy grande y hay cosas hermosas. Aunque no nos compramos esas. Porque no podemos. La otra cosa que me gusta más presentar son los folderes. Bueno, mis folderes. Sí, los folderes son súper monos. Yo creo que no me he comprado todos. Le falta uno. Yo sí me compré los tres. Sí, pero... Dímelo tú más. Bueno, el folder que más me gustó es este. Que es de una bailarina. Oh, y está súper chulo. Es de la marca Artesco. Y viene aquí para escribir su nombre. Y también tiene mucho espacio. Y me viene con un compartidor aquí. Ahí por el blanco. Nosotros no utilizamos carpetas. No, porque estamos en primaria y... Yo ya voy a entrar a secundar y estoy. Y este también me gustó. Que es de... De... Miki. Miki. Yo ya estoy en quinto. Bueno, voy a pasar a quinto. Y si ven, soy muy chiquitita. Tengo cara de niña. Porque soy niña. Y me gustó mucho porque cuando yo antes veía a Miki... Pequeñita se levantábamos y veíamos la casa de Miki. Y en estos... Pero ahorita... Ahora ya no dan. Ahora aburre. Bueno, dan en unos canales, pero se ven mal. Sí, ahora yo comienzo. No hay que hablar de nuestra vida personal, por favor. Entonces me gustó mucho. Y también me gustó, aunque yo lo cambié de fondo. Porque aquí se ve muy rebelde. Venía primero así. Con unas... Pero se ve muy rebelde. O sea, se ve con una tela y con palabras aquí. Y no me gustó. Así que lo cambié. Bueno, el más que me gustó fue de estas dos jirafitas que muestran yo y mi hermana. La rosadita es mi hermana y yo soy la celestita. Corazón por siempre. Bueno, aunque los peleamos. Sí. Este trae diferente su... Esto nunca había visto esto. Y es de artesco. Chicos, en Perú hace un color horrible. Sí, ahorita estamos... Ahorita nos estamos ahogando. Y ahorita... Y adentro trae un horario también. Hace muchas veces. Y ahora viene una nueva demostración. Que es así, blanquito. Y un espacio. Después me compré... Este. Y por último... A mí no me gustó este. Mi hermana dice que ella es grande y debe comprarse cosas de grandes. Pero a mí no me gustó. Este corazón. Pero no le veo forma lo que trae adentro. Parece un bebito que se come un bebito. Parece un pulmón roto. Sí. Pero aquí dice freedom. Freedom. Pero está horrible ese color. No, a mí sí me gustó. Ahora te toca. ¿Qué quieres presentar, hermano? Ya. Ay. Se me va. Ya. Seguimos con los lapiceros. Ah. Sí, de verdad. De gomas nos compramos la que pegan mejor en nuestra ciudad. En otras ciudades son los Pritt, pero acá no venden. El mejor es de Firecastel. Nos compramos las grandes para que nos duren. Nos duren. Aunque nos dura solo la mitad del año y después nos tenemos que comprar más pequeñitas. Sí, porque igual ya van a ser como dos bines. Y es de Faber-Costell. A mí me gusta mucho porque es grande. Mira, todos se emocionan cuando ya es nuevo. Todo es nuevo y va a durar mucho. Pero después cuando comienzan las casas. Pero después está cochino. Nada tiene solución. Hasta los cuadernos. Bueno, ya. Este es Faber-Costell. No, mi cuaderno siempre está lindo y ordenado. El mío también, pero los afiches no. No, siempre están rayados, asociados. Es que no hace... Bueno, Faber-Costell es nuestra marca preferida. Sí, y siempre viene... Siempre dice acá nueva fórmula, pero siempre viene lo mismo. Sí, siempre viene. O sea, no tiene... Ahora los colores. Nos compramos 24 porque nos gusta decorar y pintar y pintar y pintar. Ella se compró de Estabilo. Estabilo porque yo tengo todo Estabilo. Porque me gusta. Es muy buena marca. Yo me compré Faber-Costell de nuevo y me arrepiento de ir a comprar como mi hermana, pero... Y miren, aquí vienen todos los colores. Vienen las paletas de colores. A mí no me viene, pero les voy a enseñar. Bueno, a mí me vino esto roto. Esta es la parte de aquí. Y viene un tajadorcito de nuevo. Pero no lo voy a utilizar. Ella tiene dos. Pero los tajadores de aquí son bambas. Que vienen aquí son bambas. Porque no funciona tan bien. A mí me gustan porque son gruesitos y tienen muy... Así que estos me voy a comprar seguido. Aunque solo había un paquete. Bueno. Lo demás yo voy a elegir. Yo voy a elegir, mujer. Los borradores. Eso es muy bien. Como yo uso lápiz y me pidieron borrador de tinta. No me gusta eso porque te mancha a veces aquí en Perú. Entonces me preferí comprar Likipaper y borradores apartes. Yo me compré unos chulazos que los vi y me encantan. Que son estos de aquí pequeñitos. Que son rosadito y celeste. Y son de artesco. Cute. Muy cute. Me encantaron. Como les dije, yo me compré todo de Stabilo. Bueno, no todo. Hasta los borradores. Los borradores. Borradores. Borradores de Stabilo. Ya los he puesto bien. Y son de negro. A mí me borran súper bien en especial en los lápices y chequeos. ¿Cómo me compré chequeos? No, no nos pidieron chequeos. Es que yo ya soy en quinto y uso. Y utilizamos lapiceros. Y me compré dos. Sí, yo también tenía dos. Bueno, seguimos con las reglas. Porque nos ocupa mucho espacio. Sí. Yo me compré otra vez de Faber-Castell de 20 centímetros. Y se arrepiente. No. Aquí está Faber-Castell. Yo sí me arrepiento porque he perdido mi regla. Era también de Faber-Castell. Pero se me quedó en Tayloy. Y mi mamá, bueno, siempre le regalan cuadernos. Y es que ella es doctora, entonces tenía que votar en una cosa. Y a mí me compró esta. Bueno, no me compró, le regalaron. Le regalaron. Y es de Lanconza. Lanconza. Y no me gusta esa marca. Está súper mal. Ahora vamos a mostrar los marcatextos. Los marcadores. Sí, bueno. Dale un cuento. Dale. Bueno, yo primero. Mi... El mío solo es uno. El de mi hermana es dos. No, pues yo lo voy a mostrar. El de mi hermana es dos. Porque ella me dijo este. Ella dijo, ay no, mi hermana solo va a usar uno para que yo tenga... No, es que yo vi estas miniaturas y como... Yo tengo... Yo me he comprado demasiadas cosas porque me gusta. Porque ella no ahora. Y entonces muchas cosas grandes no van a caber en mi... En mi cartuchera. Por eso me he comprado este chiquitito. Y además no me han pedido, entonces... Pero como tenemos libros, por eso... O sea, ella se ha comprado esto por gusto y le ha dicho a mi mamá... Por gusto, no. No, mamá. No, porque tenemos libros y vamos a subrayar esto. Por eso se lo han dicho. Y la marca es... Es Muppet. El mío es Vinifun. Pocket. El Vinifun no existe en mi vida. Aunque me lo compré. Ahora me toca a mí los lapiceros. Lo más chévere del año. Las mías son así. Son de marca Faber-Costell. Me enseñan los bonitos. No sé si ven ahí. Faber-Costell. Y son así. A mí me gustaron estos porque yo escribo con una mano mal. Yo no escribo... O sea, yo escribo bien, pero no sé agarrar bien el lápiz. Y mi mamá me dice que lo agarró mal y me salen ampollas. Así que como estos gruesos me gustan más. A mí me gusta lastimarnos. No, mentira. Y me compré dos. Bueno, así me pidieron. Uno rojo. Y uno azul. Y me gustan. Yo por otro lado me compré ese mismo rojo de Faber-Costell, pero... Se compró diferente. Sí, me compré estos de Faber-Costell y vienen cuatro para que me duren. A mí me va a regalar también. Sí. Sí, cuando se te sabe. Ahora los liquid papers, los más cute del mundo. Los más cute. Los más pequeñitos. Los compramos pequeñitos. Ajá, yo también. Y vienen de artesco. Como ven, es igual como los borradores. Como los borradores que ya me compré. Porque hay celestes. Aunque yo creo que estos están mal porque mi amigo trajo el rosadito. No, yo utilicé el año pasado y me funcionaron muy bien. El de ahí yo creo que estaba gastado. Sí. No sé. Bueno, y así son. De estos dos colores. Para los caja puntos. Ya les dije que me compro todo Estabilo, chicos. Estabilo. Aquí está la marca. No sé si está al revés o no sé. Y este tajador me taja muy bien. Mi hermana tiene una igual en casa, pero se empieza a comprar otro. Sí, porque el mío ya está morado. Y es morado. Ella quiere todo el nuevo. Y lo limpio. Sí. Y lo bueno de este tajador es que aquí, si se le traca la punta, tienes esto para los... Lo machucas y la punta sale igual. Ahora... Lápices. Lápices. Una bomba. Una bomba explosiva. Las lápices. Las lápices. Que haya primero. El mío es todo Estabilo. Soy famosa de Estabilo. Y me compré estos. ¿Qué son los límites? Estos. Estos de aquí. Que vienen seis. Y no te voy a prestar, hermano. No me importa. A ver, el de ella solo viene tres. Sí. Para ella la... No me importa porque yo no utilizo casi muchos lápices. Es de Paper Mead de Mongolia. Y vienen tres. Mira, muestra lo que está detrás. Está muy chulo. Esto. ¿O es la misma marca? Sí, es la misma marca y vienen con dos para esas. Ahora por último. No, por mí o no es por último. Ella se compró otra. La tijera. Yo me compré esta. Que bueno, siempre nos compramos de Vinifan. Pero esta vez yo no me compré de Vinifan. No, se compró de otra marca. Que ni siquiera sabíamos que existía esta marca. Y nos compró... Bueno, yo me compré de Vinifan. Y yo tengo una escondida que es igual de Vinifan. Y solo eso es todo. Yo me quería comprar estas de aquí. Pero a mí me compré la... Ah, la que viene así, con onditas. Sí. Y también esta de aquí. Que viene con una cosita ahí. Pero no la encontré y me compré la igualita. Bueno, yo me compré esta de Kum. Que es rosadita. Sí, rosadita pink. Yo no la encontré y no me la compré. Y ahora por último lo que me compré. Que está de moda. Bueno, la vi en Bambayla que enseñé a mí me lo quise comprar. De Faber Castell. En los reclames. Ajá. Unos lapiceros. Unos lapiceros. Hay 61 de Faber Castell, rosado y purple. Y nada más. Eso es todo lo que vamos a utilizar en lo que es cartuchera. Ahora en la mochila. Los poderos. Yo me compré. Los de Saritas son aburridas. Sí. Para matemática vamos a utilizar todos estos. Todos nos lo compramos de loro. Menos yo me... ¿De matemática? Todos los cuadernos nos lo compramos loro. Oh, mis cuadernos son muchos. Es que yo me compré más que mi hermano. Sí, porque... Me compré dos. Porque sí me dijo. ¡Mi mami! Yo voy a ir mostrando. Ay, chicos, estoy ya sacada. No tengo fuerza. Bueno. Primero. Para matemáticas. Yo me compré este. Fue mi convocación porque me compré uno. De triple renglón porque no había visto. Pero mi hermana me dio uno del que le sobraba. Mi mamá me obligó. Y lo voy a forrar de... ¿De cómo? De rojo. Y es loro. Todos son loros menos uno mío que es de college. Y los stickers son así. Muchos. Mira qué tiene. No, no. Son de matas. Después me compré este de college de descendientes. Es así. Y trae posters. Después loro me compré este de Little Spets Shop. No, eres muy aburrida. Después este otro de Little Spets Shop. Sí. Esos son todos de matemáticas. Los míos de matemáticas... O sea, chicos, miren. Entiendan esta con cualidad de las dos. Entonces yo reciclo. No hago gastar plata. Cambio ella, se compra lo que quiera y solo deja que mi papá lo haga. Yo me compré todos mis cuadernos loro porque la mejor marca de Perú... No, es college. Sí, sí es. College es una bomba. Y bueno, como ven, también me viene aquí con muchas figuritas. Todos son rojos. Sí. No me compré de ninguna figura porque yo quería forrar bien mis cuadernos. No quería dejarlo por un montón de veces. Y me compré cuatro. Aunque eran tres. Bueno, sí eran cuatro. Y me gustan muchos porque cuando los agorres están fríos. Aunque no puedo tocar en estos días tanto frío porque hace frío. Ahora gramática. También me compré uno así super cute de loro. Y yo... Y yo ni siquiera sabe que es cute. Yo... No sabe que es cute. Qué vergüenza en la cámara. Nosotras nos pidieron rayado este año. Entonces todos son así rayados. Yo no sé cómo voy a escribir en rayado. Y estos dos amarillos loro que se los muestran uno. Bueno, yo en cambio me compré todos así. Porque yo los amo con todo mi corazón en la marca loro. Y me compré todos amarillos. Ya, como les dije, no me compré de ninguna figura. Yo no... Yo ahorro. Yo no gasto como... Entonces eso es todos mis cuadernos. Ahora de ciencia. Yo me compré este verde. ¿Sí? Y nos pidieron la ciencia cuadriculado. Ay, no mostré mi rayado. Yo tenía dos ciencias. Pero mi hermana se me agarró uno. El mismo es clarito porque me gustan los colores claros. Mi mamá me había comprado otra ciencia porque no quería estar en otros años comprando. Y bueno, a mí se me acaban muy rápido mis cuadernos. Porque la misma en quinto grado nos exige. Y también es cuadriculado. Cívica. Y no sé qué más. ¿Qué es esto? Persona social cívica. Pues cívica... No, pero a mí no me tocó persona social. Cívica. Después relí valores. En mi tuca. ¿Qué es lo que? Cívica, como dice mi hermana. Y me compré marca loro de azul. Aunque se me está rompiendo de la puerta. Relí valores. Ahora relí valores. No es religión. Es religión, pero ahora le llaman relí valores. Mi colegio está mal de la cabeza. Es así. Y por atrás todos los cuadernos loros traen esto para la carátula del primero o segundo. Pero yo no los utilizo. Ay, ¿verdad? Ay, yo quería usar esto. O sea, no me acordaba. Pero, o sea, mi cuaderno es celeste, como todos los cuadernos. Y como les quiero decir, mi colegio está mal porque antes era religión y amaban a Dios. Ahora lo han alejado de nuestro colegio. Ahora, inglés. Lo más aburrido del mundo. Bueno, a ella no. A mí sí. A ella le gusta. Hasta puede hablar inglés. Mira. Hola, mi nombre es Farima. Mi libro es gramar en orange y en... no sé qué más. Bueno, pero lo demás ya lo sé. Yo lo quiero decir. Hola, mi nombre es Sara. Mi nombre... ya me equivoqué. Bueno, este es gramar, o sea, inglés. Es naranja. Y droido así también. Es cuadriculado. Ajá, sí. Todo nos ha pedido... Antes era rayado. ¿Y esto? Me duele mi colegio. Bueno, mi rodilla. El mío también es anaranjado. Y por parte a mí me vinieron todos así. En cambio a ella no le vinieron todos. Sí. Y por último, geografía. ¿Qué es geografía? Y es cuadriculado y... También por mí lo último es mis dos geografías. A mí me compraron dos. Porque mi mamá no quería estar comprando en los fines de años. Entonces, el mío viene también por stickers aquí. Aquí. Que no sé si son como los tuyos. Y son como de 3D. Pero ahorita no lo van a ver bien. Pero no se pueden ver bien. No se pueden ver. Y tengo dos. Y bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado. Y como ven, les vamos a hacer otro video. Vamos a hacer la segunda parte. Donde vamos a enseñar las cosas donde ya están hechas en la mochila. Ese es otro video. Y donde vamos a mostrar nuestras mochilas. Y como ven, no lo hicimos en el primer video. Pero nos pueden seguir en Facebook y en Instagram. No, no tenemos Instagram. Sí, de mi papá. O sea... José Delgado. Ajá, José. En Instagram es José Delgado. Y nuestro Facebook... El mío es Sara Andrea. Y el mío es María de Fátima Delgado Iturria. Y para que también sigan a Andrea, que también va a estar en algunos videos con nosotras... Su Facebook es Andrea Abad Mengoni. Si preguntan que su nombre es muy raro, es porque ella es de Cusco. Y su papá es de Italia. Y bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado. Los amo.